¡Gracias! Soy parranero y goza la vida, es lo que más quiero Yo soy el negre, me gusta el trago y la mujer Soy parranero y goza la vida, es lo que más quiero Yo soy el negre, me gusta el trago y la mujer No tengo horario, nadie me mata, vivo la vida Sigo mi piso, solo con mi alma, sigo soltero No tengo horario, nadie me mata, vivo la vida Sigo mi piso, solo con mi alma, sigo soltero Solterito para ti, mi amor Para gozar hasta que amanezca Somos el encanto de corazón Originales, únicas Para Samuel Córdoba, hincha del encanto de corazón Y la mano arriba, y la mano arriba Y a la abajo O sea lo que no va La gente se le da, a la mano arriba, la mano arriba Alza duchera, sirve de hielo 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 Soy parranero y goza la vida, es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trango y las mujeres Soy paladero y goza la vida, es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trango y las mujeres ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más chelera? Así se goza No tengo radio, nadie me manda, vivo la vida Sigo propicio, solo con mi alma, sigo soltero No tengo radio, nadie me manda, vivo la vida Sigo propicio, solo con mi alma, sigo soltero Salterito para ti, mi amor Para la gente en el Facebook Claro que sí Más salud de la bomba Salud, salud La gente de Laredo, Trujillo Cebichería, la Mónica Verde Esa, José Criollo María Claudia Levanten la mano, los barraderos y los cheleros Vamos bailando, el San Juanito del parrandero Levanten la mano, los barraderos y los cheleros Vamos bailando, el San Juanito del parrandero Parrandero y solterito para ti, mi amor La gente chelera, levanten la mano, levanten la mano arriba, 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 arriba ¡Arriba! Levanten la mano, los barraderos y los cheleros Vamos bailando, el San Juanito del parrandero ¡Pásalo, caravagas! ¡Somos el encanto del corazón! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡El amigo Samuel Córdoba García! ¡Hincha número uno del encanto del corazón! ¡Oh, qué bonito! ¡Oye, Renato! Ahí está conectada la gente ¡Adelante, Manolito, con tu saludo! Un saludo especial para mi amigo Río 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 Gracias por ver el video.